¡Campana sobre campana y sobre campana una! ¡Asómate a esa ventana, verás al niño en la cuna! ¡Belén! ¡Campanas de Belén! ¡Que los ángeles tocan! ¡Qué nuevas me traen! Recogido tu rebaño, a donde vas pastorcito, voy a llevar al portado. ¡Crees que son manteca y vino! ¡Belén! ¡Campanas de Belén! ¡Que los ángeles tocan! ¡Qué nuevas me traen! ¡Campana sobre campana y sobre campana dos! ¡Asómate a esa ventana! ¡Porque están haciendo Dios! ¡Belén! ¡Campanas de Belén! ¡Que los ángeles tocan! ¡Qué nuevas me traen! Caminando a medianoche, donde camináis pastor, le llevo al niño que nace, como a Dios mi corazón. ¡Belén! ¡Campanas de Belén! ¡Campanas de Belén! ¡Que los ángeles tocan! ¡Qué nuevas me traen! ¡Campanas de Belén! ¡Campanas de Belén! ¡Campanas de Belén! ¡Campanas de Belén! ¡Que los ángeles tocan! ¡Qué nuevas me traen! Si a unas estrellas saludan! ¡Campanas de Belén! ¡Campanas de Belén! ¡Campanas de Belén! ¡Campanas de Belén! ¡Qué sueño tocan! ¡Qué nuevas me traen! En el portal de Belén hacen fuego los pastores Para calentar al niño que ha nacido entre las flores Ande, 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 la mar y morena Ande, 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 que ya es noche buena Ande, 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 la mar y morena Ande, 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 que ya es noche buena En el portal de Belén hay estrella, sol y luna La Virgen y San José y el niño que está en la cuna Ande, 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 la mar y morena Ande, 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 que ya es noche buena Ande, 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 la mar y morena Ande, 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 que ya es noche buena